Habitantes del municipio de San Cosme, Shalostok, en Tlaxcala, afirmaron que en esa zona se estaba formando un socavón como el que se generó en Santa María, Zacatepec, en el municipio de Juan C. Bonilla. Ante ello, Protección Civil de ese estado informó que no es un socavón, sino que se trata de un predio donde se extrae gran son, un tipo de grava que al mezclarla con arena y cemento se emplea en la construcción. Afirmó que a causa de las lluvias registradas en las últimas horas, el suelo se reblandeció, por lo que se provocaron hundimientos. Reiteró que no hay ningún riesgo para la población, pero se pide no acercarse al lugar para evitar accidentes.